Mi sobrino, Sebastián Cazorra, cariño No hay noches que no sueñe contigo porque sigo amándote Y ahora siento que tus suaves manos se deslizan por mi piel Pero entonces despierto enseguida y más nunca te vuelvo a ver Cuanto diera para que en mi cuarto te quede mujer En tus besos te fuiste llevando toda mi felicidad Fue tu amor como caído del cielo una bendición de ayer Sería Dios que te puso en mis manos para calmar mi soledad Y ahora temo dormirme al pensar que mañana no estoy Y me duele el pecho cuando no estás tú Se me agua en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada calma a mi que tú Tú te has convertido en todo para mí Solo una llamada calma a mi que tú Tú te has convertido en todo para mí Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado, amor, de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado, amor, de ti Y vivo enamorado, amor, de ti Yo no sé qué sería de mi vida si tú no llegas a mí Ya volviste los años perdidos que se lleva otra mujer Fuiste tú quien se atrevió conmigo a reír y a llorar también Fuiste tú quien en tantas tristezas me hiciste feliz No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que llenas de angustia a este pobre corazón No me dejes que vuelven mis ojos a llorarte otra vez Y me duele el pecho cuando no estás tú Solo una llamada calma a mi que tú Solo una llamada calma a mi que tú Solo una llamada calma a mi que tú Porque tú me haces muy feliz Porque tú me haces muy feliz Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado, amor, de ti Porque tú me haces muy feliz